Creo que ya está mejor. ¿Cuántos dedos ve? ¿Eh? 17. Disculpe, ¿y usted quién es? Perdón, inspector Gervasio García García. Jejeje. ¿De qué se ríe? No me río, leche. Jejeje, son mis iniciales, ¿lo ve? Gervasio García García, inspector de la Comisión de Chamberlín. Yo no tengo ningún problema. Yo salgo al escenario como siempre, sin ninguna otra tara y ningún otro peso en los hombros. Lo que piense la gente... Hombre, siempre hago un murmullito, ¿no? Yo digo, ay, 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 no. Quiero la expectación que creas, ¿no? Ver a un diputado haciendo teatro y haciendo comedia, pues no es normal. Pero bueno, yo creo que cuando me ven salir, a los 10 segundos ya la gente se olvida, la gente se mete mucho en la historia, que es trepidante de la obra, y a partir de ahí yo creo que ya no ven en mí más que un cómico. Dígame. Dígame. Llorita, dígame. Oiga, ¿me quieres hablar? ¿No te escuchas? Yo no escucho nada, ¿eh? Llorita. Escucha. Llorita, en punto a usted, ¿ver qué es una ventana, por favor, que no? Ventura. Bueno, estas cosas que se ven así tan fácil, tan divertido y tan ameno cuando lo ves, tienen un trabajo detrás de meses de trabajo, de meses, tanto la adaptación como los ensayos, como elegir el mejor reparto posible, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, tiene ocho o nueve meses de preproducción, digamos, ¿no? Hasta que se pone la obra en pie. Y es un trabajo muy intenso, muy creativo, a mí me encanta, es muy bonito y es emocionante, porque cada día se te ocurre algo, es muy sorprendente, a mí me ha encantado. El granjero de Narno. ¿Me ha causado algo? Eh, no, es, eh, no se puede poner, se ha ido al servicio. Le ha dado un derrame. ¿Un derrame? ¡No es fecal! Pero vaya, yo me voy a esquilar las ovejas. ¿Creías que solo tenían vacas y gallinas? No, 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 tenemos vacas, gallinas, ovejas, arboletes, fritura variante. ¡No, no! Pues el papel es el amigo de José Mac, que bueno que él tiene su problema, ¿no? Con dos mujeres, el extasista, y yo lo que intento es ayudarle todo lo que puedo, lo que pasa es que voy estropeándole todo el camino, provocando incendios por todos lados, y él tiene que ir apagando, y yo intento hacerlo bien, pero no me sale. Entonces es un personaje que la gente se ríe mucho, que él lo va involucrando en un montón de historias, pero como es su amigo y tampoco no le llega el riego, entonces el hombre hace lo que puede, ¿no? ¿Cuánto piñito va a querer situado? Tres papelillos, tres, tres papelillos cortados, y unos manchones migrados. ¡A ver! ¡Qué siguiente! ¡Te debías de haber casado con un chicote!